hola hola bienvenidos a los vídeos de ciencias insights y mi hermana quería salir a insistido mucho y la he dejado porque me daba pena joder a mi ilusión se le había venido preparadísima es verdad con el pelo y la ropa y todo entonces hoy mi hermano ni siquiera sabe de lo que vamos a hablar efectivamente hoy vamos a hablar de las palabras que a las que le damos el énfasis en la parte corre incorrecta pero siempre las usamos así o casi siempre vale por ejemplo jose el nombre jose a bueno se debería ser jose jose porque es una palabra que es aguda que tiene tilde y acento en la e exactamente pero no pero no sé por qué razón decimos jose siempre siempre y yo creo que de 10 veces nueve y media no jose yo jose es que no me sale jose jose no es que o josé manuel josé ángel josé pablo siempre el énfasis lo ponemos en jo antes que antes que en sé sí jose decimos jose jose no jose 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 no 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 es que no lo usamos no no porque entonces si quieres sonar es más nativo español creo que también lo usan esto en otros países de latinoamérica pero por si acaso diré sólo en españa si quieres sonar más español de españa en vez de jose di jose jose vale mamá mamá y papá mamá papá sí yo creo que aquí se usamos las dos no usamos mamá y mamá y papá y papá depende un poco de la intención pero no digáis papá en el sur porque entonces estás diciendo patata patata tu padre y tampoco en tenerife y en tenerife buenas canarias canarias usamos las dos mamá mamá papá y papá depende un poco de no sé de qué depende de la situación no de nada de nada opción personal por ejemplo cuando voy a pedir a mi madre algo en plan estoy quiero pedirle algo como mamá 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 pero si de contextualizarlo realmente no sabes un poco que o sea que este realmente es opción personal en el momento como te salga usamos los dos papá papá mamá mamá sí 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 muy bien vale estamos de acuerdo otro nombre miguel la de veces que habré oído decir miguel miguel sí que pasa miguel 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 sí no sé por qué porque es miguel el nombre también se usa miguel también se usa miguel pero muchísimo también miguel es cierto sí yo creo que hay también se usan los dos acentos o sea hay personas a las que llamo miguel y hay personas a las que llamo miguel y no sé no lo sé pero yo creo que es por la costumbre de cuando son pequeñitos o algo que te llaman miguel y se quedan ya con pero porque diríamos miguel no sé no lo sé es como no decimos elena siempre decimos elena pero con algunos nombres no lo sé la vaina la vaina que asco pero pero sí sí ya no sé sé yo creo que depende de cómo llames la familia la persona pero no sé por qué nos hemos inventado el acento en la i nos hemos inventado pero otro nombre de igual que escúchame miguel miguel no lleva tilde pero lleva acento en la e claro miguel también es una palabra aguda pero la pronunciamos como si fuera una palabra llana que debería tener tilde entonces en la i pero no pero no y decimos miguel porque nos da la gana tal cual también la palabra hostia que la hemos hemos mencionado antes que podemos decir hostia o hostia 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 pero no hostia hostia no es que es lo que gordon dice y cuando gordon y cuando gordon escuche esto dirá elena acaba de decir hostia pero no hostia no males hostia hostia o hostia o hostia o hostia entonces aunque gordon insista y diga que sí que sí que sí no vale no le creas es inglés y no oye bien a veces entonces es mentira todavía hostia o si ya vale o a la cosa es que hostia de guantazo es hostia o sea si vas a decir guantazo es hostia con la acción hostia hostia es una hostia un guantazo vale o lo que te dan en la misa una una hostia lo que te dan en misa que no sé cómo se dice en inglés pero lo de la misa holy bread no sé cómo se llama el disco este eso está claro que nunca decimos otra cosa que no sea hostia ahora cuando nos sorprendemos sobre algo podemos decir hostia o hostia también sí entonces ya hostia sí a dos las dos entonces bueno ahí está cuando os sorprendáis podéis utilizar la que pero sí sí yo digo te voy a dar una hostia ahí sí ahí es siempre hostia sí vale entonces como no sé si usaréis esa expresión pero que no debería anda 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 ya anda anda pero anda en donde lleva el acento esa palabra anda anda en la primera no anda y anda lo usamos a veces he oído anda a uno si anda fíjate sí sí pero es una vez como coletilla no es manda de coletilla de qué significa en tu opinión cuando usamos la palabra anda es como no me digas sí como guau guau anda anda pero creo que es algo como coletilla no es no tiene realmente un significado no tiene significado no significa andar no tiene nada que ver con andar significa como que dices como ahí va ala ahí va ala anda 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 fíjate sí y también se usa anda anda también sí pero es una ipa aún ahora muy bien y también tengo joder 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 así joder es verdad y joder claro sí al explica vale joder joder yo lo uso cuando no lo sé cuando una pregunta para ti la palabra joder del 1 al 10 como de de ofensiva de fuerte es nada un seis un seis joder si se digo joder elena nada un 5 es que no sé no es aquí no es muy ofensiva nada nada y si y si cambio joder por coño si digo coño elena tía apaga la luz coño más ofensivo salió joder lo utilizaría en el trabajo por ejemplo joder pero menos aún utilizaría coño pues yo no estoy de acuerdo con mi hermana yo creo que coño y joder son totalmente equiparables porque puede decir coño vuelven ven antes o joder ven antes y si son palabras que utilizas en tu familia de manera normal que no son ofensivas pero no las utilizas en un ambiente de trabajo hombre claro claro pero con tu familia así coño cintia coge eso o joder si aquí no suena mal no es como una ofensa hacia mi persona que me digas coño elena no me siento ofendida no es algo tan fuerte vale es que hemos hecho un vídeo en ser socio por si a alguien le interesa sobre los insultos y las palabrotas y hablábamos de coño joder etcétera que obviamente coño no es igual para nada que la palabra equivalente en inglés a medio ofensiva ni de uso no 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 era para ver que no 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 aquí o sea lo utilizamos con la familia con los amigos y no es una cosa que que signifique que estás enfadado ni que estás ofendiendo a nadie es una palabra más aquí hablamos un poco mal exacto y volviendo a la pronunciación qué diferencia ves tú entre joder y joder joder así a primeras joder me suena más como a sorpresa no si sorpresa joder que haces o joder que dices ojo de que guay joder vaya comidas preparado y joder suena más enfado sino frustración no joder no me ha salido esto joder he suspendido si quieres un poco eso pero es que tampoco le he pensado nunca pero a lo mejor si quiere que joder es sorpresa joder que difícil joder que sí y joder de enfado de frustración sí joder es como más muy bien no tengo ninguna más pero seguro que hay muchísimas más tú puedes pensar en alguna otra palabra que usemos con dos énfasis diferentes ala 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 no ala ala igual que anda anda ala y ala pero bueno es igual que anda y yo creo que no se me ocurre ninguna más así tampoco se me ocurría a mí sobre todo me impactó mucho con miguel y con jose porque jose me ha impactado mucho sí verdad y no lo habéis pensado antes sí porque al escribir el nombre de jose con el acento de la e pensaba que absurdo ese acento ahí pero no le he dado vueltas tampoco al tema vale ya por inercia ponía pero pero es verdad que fuerte y miguel también es que no ocurre ningún otro nombre no 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 puedo pensar en otros nombres con los que hagamos eso que a lo mejor bueno he oído mucho ráquel pero últimamente en vez de ráquel pero ráquel joder yo ráquel ráquel pero no no es tan habitual pero lo he oído eh la ráquel la ráquel suena como ráquel o algo no sé la ráquel esta es la ráquel pero creo que es eso creo que es la tontería de cambiar el acento de los nombres no sé por qué sí otro día vamos a hacer un vídeo de los diminutivos de los bueno no diminutivos perdón de para no decir a poco par como diríamos a poco par voy a cortar los nombres vale por ejemplo de inmaculada inma o macu o macu eduardo edu o lalo 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 eduardo lalo de eduardo de oído lalo de alfonso sito también lo he oído mucho sito de alfonsito no entonces vamos a hacer un vídeo con una lista lista de nombres así más común en españa donde estará jose pero jose no tiene yo creo que el mejor de todo mejor uno de los mejores es el de concha concha en argentina ese sería un concha es el maria concepción maria concepción y maria eugenia maru maru mariu también mariu mariu yo recuerdo que mi madre tenía una amiga que se llamaba marijose pero mi madre siempre la llamaba jose es que estuve con jose con jose con jose y de repente era una mujer y yo jose si es que se llamaba marijose sí pero no haría no haríamos eso con josemaría no diríamos con maría no no pero queda mejor los hombres masculinos en mujeres que los femeninos en hombres entonces yo mi amiga ni la llamo dani dani sí entonces queda mejor claro claro pero dani también ese problema no está en inglaterra en inglés porque tenéis tenemos danio y daniel daniel es chica y danio pero aquí no aquí tenemos dani y ya está o alex que puede ser chico chica muy bien vale pues hacemos ese en el próximo vídeo nena así que piensa en nombre si está conmigo y lo hacemos malas vale pues muchísimas gracias por escucharnos sí o sea si habéis oído alguna palabra o algún nombre que lo hemos pronunciado de manera diferente normalmente en españa porque no sé en latinoamérica ponédmelo en los comentarios y hablamos de eso también chicos así que muchísimas gracias nos vamos y nos vemos hasta luego adiós gracias